El pescado de esta noche Todas las cosas de verdad Por dudar en mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Por amanecer Deja la vuelta por a mí Que cambiaste hasta tu forma de decir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Dice, ahora Inventaré Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí no me suele A ver si se te dice igual a la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Y eso es Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Dice, ahora Y yo no me mandes decir Que no me mandes decir Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí no me suele A ver si se te dice igual a la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Muy buenas noches Green and Colorado